Una voz grita, Foné Boontos Domingo de la Palabra de Dios Santa Misa Homilía del Santo Padre Francisco Basílica de San Pedro 22 de Enero de 2023 Jesús abandona la vida tranquila y oculta de Nazaret y se traslada a Cafarnaúm, ciudad situada a orillas del mar de Galilea lugar de paso, encrucijada de pueblos y culturas diferentes La urgencia que lo impulsa es el anuncio de la Palabra de Dios que debe ser llevada a todos De hecho, vemos en el Evangelio que el Señor invita a todos a la conversión y llama a los primeros discípulos para que transmitan también a los demás la luz de la Palabra Mateo 4.12.23 Captemos este dinamismo que nos ayuda a vivir el Domingo de la Palabra de Dios La Palabra es para todos La Palabra llama a la conversión La Palabra hace anunciadores La Palabra de Dios es para todos El Evangelio nos presenta a Jesús siempre en movimiento en camino hacia los demás En ninguna ocasión de su vida pública nos da la idea de que sea un maestro estático Un doctor sentado en una cátedra Al contrario, lo vemos como itinerante Lo vemos peregrino Recorriendo pueblos y aldeas Encontrando rostros e historias Sus pies son los del mensajero que anuncia la buena nueva del amor de Dios Isaías 52.7.8 En la Galilea de las Naciones en el camino del mar más allá del Jordán donde Jesús fue a predicar se hallaba, señala el texto un pueblo sumido en las tinieblas extranjeros, paganos, mujeres y hombres de diversas regiones y culturas Mateo 4.15.16 Ahora ellos también pueden ver la luz Y así Jesús ensancha las fronteras La palabra de Dios que sana y levanta no está destinada solo a los justos de Israel sino a todos Quiere llegar a los lejanos Quiere sanar a los enfermos Quiere salvar a los pecadores Quiere reunir a las ovejas perdidas y levantar a los que tienen el corazón cansado y agobiado Jesús en definitiva va más allá para decirnos que la misericordia de Dios es para todos No nos olvidemos de esto La misericordia de Dios es para todos y cada uno de nosotros La misericordia de Dios es para mí Esto puede decírselo cada uno a cada uno y a sí mismo Este aspecto también es fundamental para nosotros Nos recuerda que la palabra es un don dirigido a cada uno y que por tanto nunca podemos restringirle el campo de acción porque ella más allá de todos nuestros cálculos brota de manera espontánea inesperada e imprevisible Marcos 4 26-28 En los modos y tiempos que el Espíritu Santo conoce Y si la salvación está destinada a todos incluso a los más lejanos y perdidos entonces el anuncio de la palabra debe convertirse en la principal urgencia de la comunidad eclesial como lo fue para Jesús Que no nos suceda profesar la fe de un Dios de corazón ancho y ser una iglesia de corazón estrecho Me atrevo a decir que esta sería una maldición Predicar la salvación para todos y hacer impracticable el camino para recibirla Que no nos pase sabernos llamados a llevar el anuncio del reino y descuidar la palabra distrayéndonos en tantas actividades secundarias o tantas discusiones secundarias Aprendamos de Jesús a poner la palabra en el centro a ensanchar nuestras fronteras a abrirnos a las personas a generar experiencias de encuentro con el Señor sabiendo que la palabra de Dios no se cristaliza en fórmulas abstractas y estáticas sino que conoce una historia dinámica hecha de personas y de acontecimientos de palabras y de acciones de progresos y de tensiones Pasemos ahora al segundo aspecto la palabra de Dios se dirige a todos llama a la conversión en efecto repiten su predicación conviértanse porque el reino de los cielos está cerca Mateo 4 17 esto significa que la cercanía de Dios no es neutra su presencia no deja las cosas como están no preserva la vida tranquila al contrario su palabra no sucede no se inquieta nos apremia el camino a la conversión nos pone en crisis porque es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4 12 y así como una espada la palabra penetra en la vida haciéndonos discernir los sentimientos y pensamientos del corazón es decir haciéndonos ver cuál es la luz del bien a la que hay que dar cabida y donde en cambio se adensan las tinieblas de los vicios y pecados que hay que combatir la palabra cuando entra en nosotros transforma nuestro corazón y nuestra mente nos cambia nos lleva a orientar nuestra vida hacia el Señor esta es la invitación de Jesús Dios se ha hecho cercano a ti así que toma conciencia de su presencia hazle lugar a su palabra y cambiarás la perspectiva de tu vida quisiera decirlo también de este modo pon tu vida bajo la palabra de Dios este es el camino que nos muestra la iglesia todos incluso los pastores de la iglesia estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios no bajo nuestros propios gustos tendencias y preferencias sino bajo la única palabra de Dios que nos moldea nos convierte y nos pide estar unidos en la única iglesia de Cristo así pues hermanos y hermanas podemos preguntarnos ¿dónde encuentra dirección mi vida? ¿de dónde saca su orientación? ¿de las muchas palabras que oigo de las ideologías o de la palabra de Dios que me guía y purifica? ¿y cuáles son los aspectos en mí que quieren cambio y conversión? por último el tercer pasaje la palabra de Dios que se dirige a todos y llama a la conversión hace anunciadores en efecto Jesús pasó por la orilla del mar de Galilea y llamó a Simón y Andrés dos hermanos que eran pescadores los invitó con su palabra a seguirlo diciéndoles que los haría pescadores de hombres Mateo 4 19 ya no sólo experto en barcas redes y peces sino expertos en buscar a los demás y así como para la navegación y la pesca habían aprendido a alejarse de la orilla y a echar las redes mar adentro del mismo modo se convertirán en apóstoles capaces de navegar por el mar abierto del mundo de salir al encuentro de sus hermanos y de proclamar la alegría del evangelio este es el dinamismo de la palabra nos atrae hacia la red del amor del padre y nos convierte en apóstoles que sienten el deseo irreprimible de hacer subir a la barca del reino a todos los que encuentran y esto no es proselitismo porque quien llama es la palabra de Dios no nuestra palabra por eso consideremos que también hoy a nosotros se dirige la invitación a ser pescadores de hombres sintámonos llamados por Jesús mismo a anunciar su palabra a testimoniarla en las situaciones de cada día a vivirla en la justicia y la caridad llamados a darle carne acariciando la carne de los que sufren esta es nuestra misión convertirnos en buscadores del que está perdido de quien se siente oprimido y desanimado no para llevarles a nosotros mismos sino el consuelo de la palabra el anuncio impetuoso de Dios que transforma la vida para llevar la alegría de saber que Él es Padre y se dirige a cada uno llevar la belleza de decir hermano hermana Dios se ha hecho cercano a ti escúchalo y en su palabra encontrarás un don maravilloso hermanos y hermanas quisiera concluir invitando simplemente agradecer a quienes dedican sus esfuerzos para que la palabra de Dios vuelva a estar en el centro sea compartida y proclamada gracias a quienes la estudian y profundizan en su riqueza gracias a los agentes pastorales y a todos los cristianos comprometidos en la escucha y difusión de la palabra especialmente a los lectores y catequistas gracias a quienes han aceptado las numerosas invitaciones que he hecho para que lleven el evangelio consigo a todas partes para leerlo cada día y por último un agradecimiento especial a los diáconos y a los presbíteros gracias queridos hermanos por no dejar que al pueblo santo de Dios le falte el alimento de la palabra gracias por comprometerse a meditarla vivirla y anunciarla gracias por su servicio y sus sacrificios que para todos nosotros sea consuelo y recompensa la dulce alegría de anunciar la palabra de la salvación de la salvación de la salvación Gracias.